Sin más, abre el corazón y comienza a cantar Que no hay gozo más grande que el amor celestial Y los ángeles ya vienen a celebrar Sí, vuelan los ángeles en el lugar En medio de todos y sobre el altar Trayendo las manos llenas de bendiciones No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó Yo sé que está lleno de ángeles, sí Y que el mismo Dios está aquí En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Cristo resucitado estén con ustedes. Hermanos y hermanos, feliz año nuevo. Qué bueno encontrarnos este día Para poner en manos del Señor este nuevo año que el Señor nos regala Dándole gracias por el año que termina Y poniendo en sus manos Todas las iniciativas, todos los proyectos Todo lo que nos proponemos realizar a lo largo de este año Y la liturgia celebra hoy la fiesta de Santa María, Madre de Dios Así le consagramos el año a la Santísima Virgen María Ella nos acompañará en nuestro caminar a lo largo de este año Nos piden que oremos en acción de gracias a San Roque Y oramos por supuesto por todas sus necesidades e intenciones Leemos los comentarios y las peticiones que nos dejan En las redes sociales y con gusto oramos por ustedes Inicimos la celebración de la Eucaristía Reconociendo nuestros pecados Y pidiendo perdón al Señor Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Ten piedad, Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Ten piedad, Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Y de mí, Cristo apiádate Contra ti yo pequé Y de mí, Cristo apiádate Y de mí, Cristo apiádate Y de mí, Cristo apiádate Contra ti, yo pequé Ten piedad, Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Ten piedad, Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos Te bendecimos, te adoramos Te glorificamos, te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Porque sólo tú eres santo Sólo tú, Señor Sólo tú, Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén Oremos Señor Dios Que por la fecunda virginidad de María Diste al género humano El don de la salvación eterna Concédenos sentir la intercesión de aquella Por quien recibimos al Autor de la vida Jesucristo, Señor nuestro Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Del Libro de los Números El Señor dijo a Moisés Ordena a Arón y a sus hijos Que cuando vayan a bendecir a los israelitas Digan las siguientes palabras Que el Señor te bendiga y te proteja Que el Señor te muestre su rostro radiante Y te trate con bondad Que el Señor vuelva a ti sus ojos Y te conceda la paz Cuando ellos invoquen mi nombre Como sobre los israelitas Yo los bendeciré Palabra de Dios Y alabamos Señor Bendícenos Señor y concédenos la paz Bendícenos Señor y concédenos la paz El Señor tenga piedad y nos bendiga Ilumine su rostro sobre nosotros Conozca la tierra, tus caminos Todos los pueblos, tu salvación Bendícenos Señor y concédenos la paz Que canten de alegría las naciones Porque riges el mundo con justicia Rige los pueblos con rectitud Y gobierna las naciones de la tierra Bendícenos Señor y concédenos la paz Oh Dios, que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben Que Dios nos bendiga Que le temen hasta los confines del orden Bendícenos Señor y concédenos la paz Segunda lectura De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas Hermanos, cuando se cumplió el tiempo fijado Envió Dios a su Hijo Que nació de una mujer Y se sometió a la ley Para rescatar a los que vivíamos sometidos a la ley Y para que fuéramos hijos adoptivos de Dios Y la prueba de que somos hijos Es que Dios nos envió el Espíritu y su Hijo Para que viva en nuestro corazón Ese Espíritu es el que nos hace aclamar Abba Padre De manera que ya no eres esclavo sino hijo Y por ser hijo de Dios Te hace heredero Palabra de Dios Y alabamos Señor Busca primero el reino de Dios Y toda su justicia Y todo lo demás se os dará Por añadidura Aleluya, Alelu, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya El Señor esté con ustedes Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Lucas Gloria a ti Señor Los pastores fueron rápidamente A donde les había dicho el ángel del Señor Y encontraron a María A José y al recién nacido Acostado en el pesebre Al verlo Contaron lo que habían oído decir Sobre este niño Y todos los que los escuchaban Quedaron admirados De lo que decían los pastores Mientras tanto María conservaba estas cosas Y las meditaba en su corazón Y los pastores volvieron Alabando y glorificando a Dios Por todo lo que habían visto Y oído Conforme al anuncio Que habían recibido Ocho días después Llegó el tiempo De circuncidar al niño Y se le puso El nombre de Jesús Nombre que le había sido dado Por el ángel Antes de su concepción Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hermanos y hermanos Qué bueno encontrarnos En este primer día del año Para darle gracias a Dios Por el año que terminó Por el año pasado Y poner en manos del Señor Este nuevo año Que Él nos regala Y la liturgia lo hace Con esta celebración De María Madre de Dios Una manera De consagrar este año A la protección De la Santísima Virgen María Como lo decimos En alguna de esas Canciones antiguas Ven con nosotros A caminar Eso le queremos decir Al comienzo del año Que venga con nosotros Que camine con nosotros Que nos acompañe A lo largo de este año El texto del Evangelio Que hemos leído Nos narra La visita De los pastores Una vez más Los protagonistas Son los pobres Son los pequeños Son los humildes Lo hemos venido Lo hemos venido viendo A lo largo de estos días De Navidad Dios que se revela A los pequeños Y son ellos Los protagonistas principales De estas historias de Navidad Unos pastores Que cuidaban sus ovejas Recibieron una noticia No teman Les anunciamos Una buena noticia Hoy en Belén de Judá Les ha nacido Un salvador Y hoy El texto nos dice Que estos pastores Fueron de prisa Y encontraron Tal Como el ángel Les había dicho Un niño Recostado En un pesebre Muchas veces Nuestra fe Como que nos pide Signos extraordinarios Y hoy El texto del Evangelio Nos invita a pensar Que a Dios Lo debemos descubrir En los pequeños En los acontecimientos Sencillos Simples de la vida En los humildes En los pobres En aquellos Que de pronto La sociedad No tiene en cuenta En ellos Debemos descubrir Al Mesías Al Señor Una vez más Son los pequeños Y los pobres Los protagonistas De la historia Unos pastores Que acuden Al portal de Belén A saludar al niño A reconocer En ese recién nacido Al Mesías Al Señor Y más adelante Dice el texto Que contaban Que contaban Aquello que habían visto Y oído Lo contaban A todo el mundo No podían callar Esa buena noticia Creo que nos están dando Una lección maravillosa También nosotros Cristianos de hoy Nos hemos acercado Al pesebre También hemos contemplado Su gloria Y al igual Que estos pastores Estamos llamados A anunciar A contarle al mundo Lo que hemos visto Y oído El Señor Está con nosotros El Mesías Del Señor Ha venido A compartir Nuestra historia Se ha hecho Uno de nosotros Para acompañarnos Para caminar Con nosotros Para llevarnos Al cielo Los pastores No podían Callar Esto Que estaban Viendo Y oyendo Que también Nosotros Cantemos Y contemos Lo que hemos visto Y oído Y la primera lectura Tomada del libro De los números Es una bendición Muy antigua La usaba El pueblo De Israel Y la liturgia Nos la presenta Hoy Una vez más Como para pedirle Al Señor Que nos bendiga Y que bonito Que bueno hacerlo Con esta bendición Que tiene una historia Larga Una bendición Que muchos pueblos Han utilizado Una bendición Que ha sido luz Compañía Para muchas personas A lo largo De muchos siglos Volvamos a leer Pidámosle al Señor Que nos bendiga Que el Señor Te bendiga Y te proteja Que el Señor Haga brillar Su rostro Sobre ti Y te muestre Su gracia Que el Señor Te descubra Su rostro Y te conceda Y te conceda La paz Que esta bendición Que ha acompañado A tantos pueblos Nos acompañe También a nosotros Y sea una fuente De bendición A lo largo De este nuevo año A todos Una vez más Y a todas Les deseamos Un año lleno De bendiciones Un año de paz Un año Donde la presencia Del Señor Se note Cada vez más En cada uno De nosotros Un año En que podamos Caminar de la mano Con el Señor Contar con sus bendiciones Y su protección Y hoy En este día En que recordamos A la Santísima Virgen Pues que ella también Nos acompañe En nuestro caminado Continuemos Con la celebración Profecemos Ahora Nuestra fe Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Celebramos con gozo El nacimiento de Jesús El Dios con nosotros Por su intercesión Oramos al Padre Para que bendiga Al mundo entero Con su gracia Y con su paz Una espiga dorada Por el sur El racimo Que corta El viñador Se convierte Ahora en pan Y vino De amor En el cuerpo Y la sangre Del Señor Se convierte Ahora en pan Y vino De amor En el cuerpo Y la sangre Del Señor Compartimos La misma Comunión Somos trigo Del mismo Sembrador Un molino La vida Nos tritura Con dolor Dios nos hace Eucaristía En el amor Un molino La vida Nos tritura Con dolor Dios nos hace Eucaristía En el amor Oremos Hermanas y hermanos Para que esta Eucaristía Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para el avance Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Señor Tú que eres El origen De todos los bienes Y quien los lleva A su pleno desarrollo Concede a quienes Celebramos En la Virgen María Madre de Dios Las primicias De nuestra redención Alcanzar La plenitud De sus frutos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demo gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Nuestro deber Y salvación Darte gracias Y proclamar Que eres admirable En la perfección De todos tus santos Y de un modo singular En la perfección De la Virgen María Por eso Al celebrarla hoy Queremos exaltar Tu generosidad Inspirados En su propio cántico Pues en verdad Has hecho maravillas Por toda la tierra Y prolongaste Tu misericordia De generación En generación Cuando Complacido En la humildad De tu sierva Nos diste Por su medio Al autor De la vida Jesucristo Tu Hijo Nuestro Señor Por él Los ángeles Y los arcángeles Te adoran Eternamente Gozosos En tu presencia Permítenos Unirnos A sus voces Cantando Tu alabanza Santo, santo, santo Santo, santo El Señor El cielo y la tierra Están llenos de ti Usana 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 Los ángeles Cantan Usana 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 Cantemos A Dios Santo Santo Eres en verdad Señor Fuente de toda Santidad Por eso te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y el Señor Y el Señor Nuestro El cual Cuando iba a ser Entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A su discípulo Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A su discípulo Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Día Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos Te ofrecemos el pan De vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos hace digno De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Con el Papa Francisco Con nuestros obispos Y con todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Lleva a tu iglesia A la perfección Por la caridad Acuérdate También De nuestras hermanas Y hermanos Familiares Amigos Y todos los que Se durvieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que Han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Del misericordia De todos nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios Los apóstoles Y cuanto vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir La vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Recemos ahora La oración Que el mismo Jesús Nos enseñó Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Concedle la paz Y la unidad Tú que eres Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este Con ustedes Hermanas y hermanos Les deseamos Paz Y bienestar A lo largo De este año nuevo Oh Cordero De Dios Que te inmolaste Por nuestros pecados Ten piedad De nosotros Oh Cordero De Dios Que te inmolaste Por nuestros pecados Ten piedad De nosotros Oh Cordero Oh Cordero De Dios Que te inmolaste Por nuestros pecados Danos la paz Este es el Cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Felices Quienes son Invitados A la cena Del Señor 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 No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya bastará Van para sanarme Como en casa No podemos Comulgar De manera sacramental Hagámoslo De manera espiritual Creo Jesús Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo Sacramento Del altar Te amo Sobre todas las cosas Y deseo vivamente Recibirte Dentro de mi alma Pero no pudiendo Hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos Espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubiera recibido Te abrazo Y me uno Del todo a ti Señor No permitas Que jamás Me aparte de ti Amén Señor Me has mirado A los ojos Sonriendo Has dicho Mi nombre Terminemos dando Gracias Al Señor Señor Que estos Sacramentos Celestiales Que hemos recibido Con alegría Sean fuente De vida eterna Para nosotros Que nos gloriamos De proclamar A la siempre Virgen María Como madre De tu hijo Y madre De la iglesia Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este Con ustedes La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Desde esta casa Una vez más Le deseamos Un feliz Año nuevo Que el Señor Los bendiga Y la bendiga A todas Y a todos A lo largo De este año La celebración Ha terminado Podemos ir En paz Cuántas veces Siendo niño Te recí Con mil besos Te decía Que te amaba Poco a poco Con el tiempo Fui alejándome De ti Por caminos Que se alejan Me perdí Me perdí Por caminos Que se alejan Me perdí Hoy he vuelto Madre A recordar Cuántas cosas Dije ante tu altar Y al rezar Y al rezar Te puedo Comprender Que una madre No se cansa De esperar Que una madre No se cansa De esperar Encontrarnos en YouTube Es muy fácil Ingresa a tu buscador Santa Misa Cosmovisión Y accede a nuestro canal Allí encontrarás Todo el contenido espiritual Que tenemos para ti Recuerda que para no perderte Ningún contenido De la Santa Misa Cosmovisión Debes suscribirte Darle like Y activar la campanita Para que recibas Las notificaciones De nuestros nuevos videos Y recuerda Que la presencia de Dios Nos fortalece